Aunque ya prácticamente estaba todo listo, el proyecto de una nueva área de cardiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón presenta un nuevo atraso. Y es que cuando se destinaron recursos para la obra no se contempló el impuesto de valor agregado, que no existía, por lo que el contratista solicitó que se incluyera este tema. Por lo que se está en un tema legal para obtener más recursos para que se pueda realizar el proyecto. Para estas obras, la Asociación Pro Hospital de Pérez Celedón recibirá en primera instancia unos 800 millones de colones aportados por la Junta de Protección Social. Ya se firmó un convenio entre la organización que aportará los recursos, la Caja Costarricense Seguro Social y la misma asociación. En una primera etapa se espera una inversión de alrededor de 400 millones de colones. El proyecto también incluye la compra de nuevo equipo especializado para la atención de los pacientes de cardiología. El proyecto de cardiología es un proyecto que se va a gestionar con fondos de la Junta de Protección Social. Ahorita hay una situación legal en razón de que la contratación se gestionó antes de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En ese momento no teníamos el IVA. Cuando se habilita esta ley y se empieza a gestionar ya la construcción, el contratista alega que tiene que pagar el IVA y que eso en su momento no lo había proyectado en su cotización. Y entonces ahorita hay una cuestión legal que se está debatiendo con la Junta de Protección Social para obtener el financiamiento adicional para continuar con el proyecto de cardiología. ¿Está trabado en este momento? Correcto, en este momento está trabado. Se está a la espera de lo que se resuelva en torno a este tema y que en este 2021 al menos se arranquen con los trabajos y se concluya en el 2022. Se informó que estaban a la espera de un último criterio legal para posteriormente definir. Entonces esperamos que en el lapso tal vez de dos meses ya podamos iniciar nuevamente con este proyecto. ¿Leyes al iniciar que ya el proceso aquí de construcción o cuál es la idea? Correcto, efectivamente. Iniciar con el proceso de construcción es un proyecto ya en mano que implicaría la construcción con el equipamiento incluido. Sí, porque ya se había destinado, creo que era la antigua área de emergencias. Correcto, la antigua área de emergencias y la sección este del hospital, porque es una edificación un poquito grande, van a ser acaparadas con este nuevo proyecto de cardiología. Entonces esperemos que en este 2021 sí salga ya, que se concluya. Por lo menos que se inicie, porque yo creo que finalizaría de iniciar en un par de meses hasta el próximo año. Para esta nueva área de cardiología ya se cuenta con el área que se ubica donde anteriormente funcionaba el servicio de emergencias. Desde el 2018 se anuncia este proyecto sin que a la fecha se pueda concretar. Este es considerado muy importante. Al año en el centro médico se atienden más de 2.000 pacientes en esta área. Se realizan ecocardiogramas, electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo. De ahí la necesidad de ampliar la atención y para ello el área será trasladada al sector que ocupaba emergencias.